Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Hoy estoy en qué chévere. Voy a grabar este vídeo de footers con todos los goles de la primera red, de los dos grupos. Tenéis dos vídeos, como siempre, con en qué chévere, con mi yogur, que esto hay que aprovechar el tiempo después del entrenamiento. Así que ya tenemos todos los goles que nos han mandado los amigos de footers. Ya sabéis que todos los martes vais a tener los resúmenes con todos los goles de la primera red. Este vídeo, el grupo 1, y otro vídeo, el grupo 2. Así que aquí están los amigos de footers. Y sin más, vamos a arrancar ya. Ya estamos viendo aquí los resúmenes con el partido entre el Calahorra y el Real Unión de Irún. 2-4. Ganó el Real Unión de Irún al Calahorra en un partido en el que, al final, acabó remontando el Real Unión de Irún. Vemos grandes goles y vamos a ver grandes goles en esta jornada. Jorge Martínez, que adelantaba al Calahorra, pero al final una gran reacción del Real Unión de Irún, que tras perder cuatro partidos consecutivos ha conseguido ya dos victorias seguidas. Por cierto, vuelve a la zona media de la tabla. Este es el gol del empate de Mario Capelete. Ahí está el gol del empate de Mario Capelete. Te digo, estamos viendo el Calahorra contra el Real Unión de Irún. Ahí está el gol del empate. Y, bueno, una gran victoria del Real Unión de Irún. Gol de Carlos Vicente, que adelantaba de nuevo al Calahorra. Era el 2-1. Ahí está el centro del segundo palo. Y el gol de Vicente. Ya sabéis que vamos a tener invitados aquí para ver los goles de la primera red. Estamos viendo los del grupo 1 y en otro vídeo vais a tener amigos del Mundo Madrid y los del grupo 2. Empataría Carlos Bravo. Ahí está el balón, ahí el punto de penalti. El remate perfecto de Carlos Bravo para él. Y también tenéis, por cierto, todos los meses estaré con Antollito Ruiz para ver el mejor gol del mes. Empate a 2 y, ojo, porque remontaría el Real Unión de Irún. Gol de Sergio Llamas ya en la segunda parte. Llegaría el gol. Ahí está. De Sergio Llamas era el 2-3 y finalmente el 2-4. Así que el Real Unión de Irún que vuelve a la zona media de la tabla. Importante la victoria, el gol de Miquel Pradera. Lo vamos a ver aquí. Al final Calahorra 2, Real Unión de Irún 4. Vamos a ver un equipo con mucha historia. Un equipo que siempre apetece mucho ver, que es la Cultural Leonesa. Su partido. Ahí está el definitivo 2-4. Vamos a ver a la Cultural Leonesa contra el Extremadura. Un partido con bastante importancia y con bastante vuelo en esta primera ref. Al final 2-1 para la Cultural Leonesa. Partido muy igualado, que saldó con la victoria local al final. Dos goles de defensas que dieron los tres puntos a la Cultural Leonesa. Vamos a ver un espectacular gol de falta. Espectacular gol de falta. Ahí está. Hace el amago y con la izquierda. Qué toquecito, con qué clase. Gol de Julen Castañeda. Magnífico. El gol del empate de la Cultural. Con ese remate de Julen Castañeda, que era el empate a uno. Y ojo porque al final ganaría el partido de la Cultural Leonesa con este gol de Amelibia. Ahí está el remate. Abajo el gol de Amelibia. Finalmente, Cultural Leonesa 2-1 Extremadura. Bueno, un partido muy esperado. Muy esperado para mí, que ya sabéis que yo soy parte de algo zamorano. Algo. Porque el Zamora no ha empezado bien el campeonato. Volvió a perder contra la Sociedad Deportiva Logroñés 2-0. Sigue bien la Sociedad Deportiva Logroñés. Hay cuatro partidos puntuando, dos victorias seguidas. El otro día en el derbi, además. Y se mete en puestos de playoff de ascenso. Ojo al gol de Aritz Alvisua, que marca el primero. Tenemos que tener otro día, como tuvimos en su día aquí en Mundo Maldini, con esta primera ref, al gran Raúl Ruiz. Y ojo al segundo, que va a marcar John Ander, el cual a jugar desde la banda derecha. Y el toquecito de John Ander para marcar el definitivo 2-0 para la Sociedad Deportiva Logroñés. Bueno, un histórico que vuelve a Mundo Maldini aquí, como todas las semanas, que es el Deportivo de la Coruña. El Deportivo de la Coruña que le ganó 1-0 al Sanse en Riazor, con bastante afluencia de público. Ahí está Deportivo de la Coruña 1-0, Sanse 0, amigos de Mundo Maldini. El gol lo vais a ver aquí. Lo marca Miku, el venezolano Miku. Después de tres partidos que no podía ganar, y en el sitio venezolano ahora mismo, aquí en Quechévere. Así que he dicho el venezolano y me han mirado todos. Bueno, pues el Deportivo 1-0 al Sanse. Vamos al Real Valladolid Promesas, por fin ganó. Tiene que levantar el vuelo el equipo de Baptista. 3-1 al Bilbao Athletic en este derbi, en este partido entre filiales. La victoria para el Valladolid Promesas. Primera victoria del equipo de Julio Baptista. Por fin ganó el equipo del brasileño. Ojo al gol de Víctor Navarro. Buen gol. Buen gol de Víctor Navarro. Perdón, Víctor Narro. Ahí está el primero que marca con ese buen disparo. Ahí está. Gol y dos asistencias. Sí, gran partido. Gran partido el suyo. Nico Serrano. Para asistir a Paulo Víctor. Este es Nico Serrano. Que marca el gol del Bilbao Athletic. Y ojo al doblete de Paulo Víctor, que es un brasileño al que estaremos muy atentos. Porque además, dirigido por otro brasileño como Baptista, pues seguramente tiene bastante que decir este brasileño Paulo Víctor en el Real Valladolid Promesas. Y veremos si en algún momento llega el primer equipo. Le digo que aquí estamos en Quechevere, haciendo este vídeo en un sitio muy especial. Que ya es parte incluso de Mundo Maldini, ya lo sabéis, el Quechevere. Bueno, Paulo Víctor que marca el 3-1. Por cierto, que esta noche estará en el Metropolitano para comentar en Movistar el Atlético de Madrid-Liverpool. Partido espectacular. Atlético de Madrid-Liverpool en el Metropolitano. Lo veréis en Movistar. Y luego por la noche, en cuanto acabe el partido, vais a tener, por supuesto, un vídeo analizando lo que ha sido el partido. Eso es evidente también. Aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Aquí no solo tenemos fútbol modesto, sino también tenemos todo tipo de competiciones. Bueno, está habiendo al Tudelano contra el Racing de Ferrol. Esta noche tendréis un resumen, análisis del Atlético de Madrid-Liverpool de Champions. Pero también en Mundo Maldini tenéis, por ejemplo, al Tudelano contra el Racing de Ferrol. Esto es así. Esto es Mundo Maldini. José Lu, que marca el gol de la victoria para el Tudelano. Vamos al Dux Internacional 2-Logroñés 2, el otro equipo de Logroño, la Unión Deportiva Logroñés. Empate a 2. Entretenido partido con estos cuatro goles. Doblete para Dux David Barral, que se estrenaba como goleador esta temporada. Por cierto, David Barral, un jugador muy conocido, por supuesto, bastante tiempo jugando en Primera División. Y muchos años en el fútbol profesional, por supuesto, David Barral. Ahí estaba el gol del Dux Internacional. Y el segundo gol de David Barral también. Ahí está el 2-0. Pero al final, amigos de Mundo Maldini, al final acabaría empatando el Logroñés con 10. Con 10 acabó empatando la Unión Deportiva Logroñés. Gol de Javi Castellano. Era el 2-1. Y al final llegaría el definitivo empate a 2, que vamos a ver. Otro tanto para Iker Guarrochena, que lleva ya 6. 6 goles para Iker Guarrochena del Unión Deportiva Logroñés. Bueno, vamos a ver más partidos. Un partido que seguramente interesaba, no seguro, al gran Antoñito Ruiz y al gran Alexis Mr. Chip. Dos amigos míos del alma, que los dos son de Badajoz y son del Badajoz. Bueno, pues mala tarde o noche para el Badajoz, que perdió 0-1 contra el Racing de Santander. Un partido entre dos equipos con mucho peso en la categoría, por supuesto. Al final 0-1 con este gol de Cedric Omoigi, que está marcando bastantes goles en el Real Racing Club. Ahí está el gol. El 0-1 para el triunfo del Real Racing Club. El 0-1, ahí está. Y vamos a terminar el repaso. Me terminamos otra vez el gol de Cedric. En este, ya sabéis que tendréis otro vídeo con el grupo 2. El repaso del grupo 1 con el Talavera, Unionistas. Empate a 1 entre el Talavera y el Unionistas, que está haciendo un gran campeonato hasta ahora. Unionistas, un gran campeonato. Empató el líder a domicilio ante el Talavera. Unionistas sigue siendo el único equipo del grupo 1 que no ha perdido ningún partido. Marca Vicente Romero, desde ahí, con ese tremendo zurdazo que sorprende al portero, la verdad. Y empataría Unionistas con este gol de Íñigo Muñoz. El tanto de Íñigo Muñoz para Unionistas. Ahí está el centro, un centro de estos envenenados, como se suele decir. Y al final, amigos de Mundo Maldini, empate a 1. Sigue sin perder Unionistas. Ahí está, con los amigos de Futers. En el otro vídeo vais a tener el grupo 2. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao, 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 chao.